Baby, ok, interesante. Vale, bola de fuego buenarda, que le doy a todo. Mira, qué buena bola, joder, qué preciosidad. Encima me cargo al Baby y le hago el GG. Me va a pegar un Larry. No pega, vale. Y eso prácticamente que va a ser torre también. Mi rival no sé en qué piensa, tío. Ríndete ya. Vale, sí, me haces un buen daño, pero mira. Una torre menos. Y esta también, para hacerme el chulo. Me cargo la lápida y te la tumbo también. Ríndete ya. Pero ¿por qué no se rinde? Tío, venga, atácame con cementerio, vale. Te tiro el Arris. Tírame el venenito. Uy, qué buen veneno. Ahora me gasto las arqueras. Vamos, venga, tanto para esto, amigo. Venga, sí, tornado a la desesperada. ¿Te rinde esa falta de 10 segundos o todavía vas a tirar cartas? Seguro que me la defiende. Seguro que me la defiende con lápida, ¿a que sí? ¡Vamos! Se rinde cuando quedan 5 segundos.